y después tiene la cara dura el diacanel ese la cara dura 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 el diacanel ese y toda esa gente también tiene la cara durísima porque ustedes le dicen al pueblo de cuba no hay dinero tenemos que pensar pobre tenemos que pensar como país pobre no hay dinero no hay de los otros no hay de aquí no hay de allá pero entonces si hay plata para hacer la caravana con el profesor de puente de puente mermelada para eso si hay plata porque anda por nueva york él no trabaja ni es millonario ni es familia de bigate donde saca la plata de la salca del partido comunista que hay dinero del pueblo dinero de la comida dinero de leche dinero de la medicina se lo están dando al de puente mermelada al de puente barquilla ya como tan ya como tan como sinvergüenza esto por favor la vida el cubano tiene que ponerse para esto porque ese es el puente de leche de puente barquilla ese es ese ese trabaja con el dinero que le da el régimen porque ese no es ni es rico ni el profesor ya ni 10 y tiene millones acumulados días todo eso es publicidad del régimen que hace lobby con dinero a fuera del país con su con la plata que tú de la comida y de la medicina de tus hijos con de tu comida mire con el dinero de la remesa que que sirve para eso vieron para eso sirve el comunismo para gastar el dinero y que tú te sigas muriendo para ti no hay nada pero para puente barquilla si hay para que esté nueva york gastando plata y pagándole a ciudadanos americanos para que anden con él porque eso vale plata eso hay que pagar tú crees que esa gente está ahí voluntario no dijo no eso es por plata 100 dólares acá por cabeza para estar ahí una hora dos horas y después se largan coja e y a y y y y e y y CC por Antarctica Films Argentina